Vamos a tomar contacto. Dani. Está, o sea, Dani. Dani. Ahí me escuchás. Ahí está, ahí está. Me aguantó un chiquito, puede ser un minutito o dos minutitos porque está hablando por teléfono justamente. Bueno. ¿Puede ser? Sí. Bueno, dale, quédate en línea y cuando esté avisándonos entonces nosotros repasamos nuevamente la consigna y vamos con algunos datos del tiempo. Dale, Terés. Dale, la consigna de hoy tiene que ver con si tuvieras la oportunidad. ¿Te irías del país? ¿O la vamos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, ahí dice que ya vamos. Dale, Dani. Muchas gracias. Estamos con el señor Salvador González Nadal, director del Hospital Escuela. ¿Cómo estuvo el fin de semana, el reporte del fin de semana? Estuvimos un fin de semana típico. En niveles prepandemia ingresaron 22 personas por accidente de tránsito, 18 relacionados a motocicletas y 8 casos relacionados a violencia, 5 agresiones a terceros, 2 por intentos de asalto y un herido de arma blanca. También debemos reportar que el día viernes se abrió un protocolo COVID, se estableció una burbuja en dos sectores del hospital por profesionales y técnicos infectados, uno de ellos hizo sintomatología, se lo testeó y resultó positivo y se procedió a hacer una burbuja en todo el sector 3 y 4 del hospital. ¿Y su sector 3 y 4 qué sería? No, 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 sector de internación, toda la planta alta, excepto el sector 6, que el sector 6 está libre. El único sector que quedan habilitados son el 1, el 2 y el 6. La terapia intensiva está libre y la coronaria también. Uno supone que estas personas ya vacunadas, ¿no? Todas vacunadas, obviamente con síntomas muy leves y no graves. La vacuna actúa atemperando los síntomas y evitando la enfermedad grave y la mortalidad de esta enfermedad que se detectaron por testeo común. Una de ellas empezó con sintomatología, congestiones, tos, y se procedió a hacerle los testeos y dio positivo. Ahí se empezó a buscar los contactos y otro contacto dio también positivo. Este estaba sin síntomas y se procedió a hacer la burbuja de todo el sector, por lo que no se puede entrar, solamente, y todo el movimiento dentro del sector 3 y 4 es con protección personal del más alto nivel. También los pacientes que ingresen a quirófano de ese sector van a entrar con protocolo codi-estricto. Con protocolo de estricto y el trabajo todo burbuja. Exacto. Digamos, reducido en la incidencia, no se puede internar más, no se puede internar en ese sector. ¿Cretina? Sí, buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La verdad que hacía mucho que no escuchábamos, ¿no?, que se tenga que activar el protocolo. ¿Ustedes están viendo que hay un repunte de casos o esto fue algo muy puntual? No vemos un repunte de casos específicamente. Creo que fue puntual en personal que trabaja en el hospital, en un sector, y, bueno, se contagiaron y nos obligó a armar la burbuja, especialmente en un sector de internación bastante grande del hospital. en toda la planta alta donde hay habitaciones de internación. Licenciado, usted recién hablaba de la sintomatología. Hoy con las personas en un alto porcentaje vacunado es como que se nota menos, ¿no? Sí, exactamente. Pero cuando hay congestión, fiebre, decaimiento, como los mismos síntomas de una gripe común, hay que testear porque es posible que sea un caso COVID. En el caso que haya estos sintomatologías se le larga todo un panel viral para ver si no es otra de las enfermedades similares, como la gripe, por ejemplo, la influenza. En este caso, dio positivo a COVID. Hicieron los contactos. Otro contacto dio positivo sin sintomatología por lo que se decidió armar una burbuja en todo el área de internación tradicional. González Nadal, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, Dani. Gracias, Cristina. Hasta luego. Bueno, Gustavo, la verdad que se hizo, no sé si se llegó a ser viral, pero se compartió mucho este video que a mí me sorprendió mucho cuando ayer lo compartí.